Soy especialista en hacerle el amor al ritmo No es casualidad trabajar todas las M y despertar club el domingo En mi mesa yo sé muy bien con quien brindo El sol sale pa' todos, las heridas me las blindo No me inquiente a Dios por temor a traicionarlo La muerte está jodida si no está matando sabios Hoy solo vivo pa' después poder contarlo Aunque la historia se repite, se cuenta desde otros labios Lo malo se percibe a simple vista Lo bueno es caer y levantarse pa' fluir sobre una pista Sé muy bien a lo que vine, no hace falta que insistas La basura se hizo de oro, mis padres son alquimistas No tengo musas, mucho menos excusas La vida un tramo XL como la ropa que usas Mire bien por donde se cruza, mi tinta es honor, lealtad Respeto y estatus como los Yakuza Es darle pan al hambriento y agua al sediento Tarde o temprano se marchan, así es esto Muchos muerden la mano que los alimenta Pero si hacemos cuenta salen perdiendo Es darle pan al hambriento y agua al sediento Tarde o temprano se marchan, así es esto Muchos muerden la mano que los alimenta Pero si hacemos cuenta salen perdiendo Nada es igual, siempre una diferente Sé quienes no valen tanto y por quienes bajo la frente En el hombro un perico, en el otro que el diablo tiente Total conocí al pecado cuando me miré de frente Aquí en el barco ya no hay campo ni pa'l débil ni pa'l falso Ya recorrí el infierno en tu terreno, voy descalzo Perro bonito no significa que es manso Acá la tacha va en la frente con mente de Charles Manson Sigo escribiendo con pasión pa' hacerme de un hombre en el gremio Con Sansón a las patadas no se juega si es un genio Llevo la vida de un bohemio, el respeto me lo gano y la feria es el mejor premio Cada vez que fumo siempre hay un rapero nuevo Todos con el mismo trip, mucha boca y pocos huevos No sabía lo que vino y aún así está en este juego Pero mientras esté anónimo su tiempo va a ser luego Es darle pan al hambriento y agua al sediento Tarde o temprano se marchan, así es esto Muchos muerten la mano que los alimenta Pero si hacemos cuenta salen perdiendo Es darle pan al hambriento y agua al sediento Tarde o temprano se marchan, así es esto Muchos muerten la mano que los alimenta Pero si hacemos cuenta salen perdiendo ¡Gracias!